¿Cuándo tomamos la decisión de interpelar a la ministra Toá lo hicimos principalmente porque necesitábamos definiciones? Si las orientaciones del gobierno las pone la ministra Toá o las pone más bien otro sector político. Y la verdad es que hoy día la conclusión que hemos obtenido es que la ministra Toá nos dejó clara la derrota cultural de la izquierda radical. Cuando la ministra Toá celebra que los avances en temas migratorios se refieren a la presencia de los militares en la frontera. ¿Alguno de ustedes se imaginaba que la ministra del interior, del presidente Gabriel Boric, del Frente Amplio, que renegó de los 20 años de la concertación, su ministra del interior irá a venir hasta acá a decir que el éxito en materia migratoria tenía que ver con la presencia militar en la frontera o tenía que ver con fortalecer la labor de carabinero cuando el Frente Amplio y el Partido Comunista le ponían en cero el presupuesto hace poco tiempo atrás? Lo que aquí hemos asistido hoy día es una expresión más de la derrota cultural de la izquierda radical. Hoy día la ministra del interior lo que nos ha dejado claro es que sus éxitos se deben a que ha hecho propias ideas de centro-derecha y que ha sido capaz de avanzar en agendas de centro-derecha, la ley NAIM, la presencia militar en la frontera, regulación migratoria ordenada y bien regulada, todas las cosas que la izquierda hasta hace poco votaba atrás. Ministra Toad, le agradecemos por haberle dejado claro al país la derrota de la izquierda cultural. Ministra Toad, le agradece la libertad cultural.